joinas ahora también es celeste desde ahora podrás comprar tus entradas en segundos para los partidos del esporte en cristal a través de joinas.com recuerda que debes crear una cuenta a través de joinas.com para adquirir tus entradas en pocos pasos puedes tener tu entrada ingresa al evento selecciona qué tribuna y cuántas entradas quieres podrás pagar en línea con tarjeta de crédito o débito o de tu banca en línea o en efectivo en cualquier banco, agente o bodega está utilizado a nivel nacional la entrada en joinas es un código QR cuida tu código y no la compartas con nadie el día del partido solo debes demostrar tu entrada en tu celular o impreso estamos mejorando la experiencia de los hinchas para que la compra de entrada sea más fácil y sencilla ya no hay excusa para no ir a alentar a nuestro equipo de nuestros amores ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal!